¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hate! yankipet pasasoko aque bala yan papal tangon takke takke ahon nga masama nga İkikgaya hala nga dyan dyan wala rung tapig saka dyan 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 ¡Gracias! 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 Canang Nederland, Saros Lorenz, vascar en 2000 Estaba muy bien, quedando cerca. Es un poco, ¡le té la gente! ¡Más bien! Está claro, hasta ahora. Lo es que está haciendo, muy bien. Akingan. Louie. Alam lang kanina. Eh! Eh! Angkamukha naman kaya. Ey! Ligod! Ligod! Wala polsito! Miss na lang miss! Para magandalaban. Miss na lang kasi Akingan. Angkamukha naman. Iki! Iki! Wow! Iki! Wala polsito! Iki! Iki! Wala polsito! Iki! Iki! Oh, yes. Esa. All on. All on. Oh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. All on. All on. Buti suerte. Ako ya, hasta aquí. Ay, yun lang, ganyan, pare. Kansa, kansa! Wala, wala. Good, good! Ay, nalana. Kinaka-bloom naman, may pagpalit. Ay, nalana. Iban, pare! Ay, nalana. Kayo, nalana. es el día de la zona en lugar donde está en el área yung control yung panamá el panamá yung panamá el panamá el panamá yung panamá yung panamá yung panamá yung panamá No hay mismatches, debería tener un mismatch. ¡Sorte! ¡Suscríbete! vamos a ver esta idea challenga Ah, no, no. ¿Dónde estás? ¿Lo haces? ¡¿Ganda! ¡Gracias! ¡¿Qué es lo que está haciendo? ¡¿Tú? ¡¿Tú que está haciendo? ¡¿Te gusta?! ¡¿Qué es lo que está haciendo? ¡¿Cómo se hace? yun nanalo din natalo pa ganda ganda ng pwersa ngayon ganda ng pwersa Es un saludo. Es un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Lukan! Lukan 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 1 can ma yung naka grill Pick mail mo si Jekyll para magpalt mail Ako yung Jero Lukan 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 Gan mail lang Pal mail ng Batman Boxman Lukan Lukan Sige lang Lukan Daking west Manteng ainen Lukan Kika Elemen Saan Kika Par Kika He Kika Kika ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.